Sonríe Piensa Que la palabra que prometía de nada vale Que es importante aprender que hay que valorarse Que romperá todas las barreras para sanarte Será como antes Que no te quepa la menor duda de que volverás A sonreír bajo la lluvia como antes Que solo quiero ver tus ojos otra vez brillar Eres tan bella cuando vives a tu aire Que no te quepa la menor duda de que volverás A sonreír bajo la lluvia como antes Que solo quiero ver tus ojos otra vez brillar Eres tan bella cuando vives a tu aire Piensa Que la palabra que prometía de nada vale Es importante aprender que hay que valorarse Que romperá todas las barreras para sanarte Será como antes Que no te quepa la menor duda de que volverás A sonreír bajo la lluvia como antes Que solo quiero ver tus ojos otra vez brillar Eres tan bella cuando vives a tu aire Que no te quepa la menor duda de que volverás A sonreír bajo la lluvia como antes Que solo quiero ver tus ojos otra vez brillar Eres tan bella cuando vives a tu aire Y el Frank Cortés David Jiménez Y Antonio Martín Solo díselo con el corazón Dile que te mueres por su amor Te tienes roto el corazón Y se me echó con tu ilusión Y que los recuerdos te hacen llorar Que por la noche duele y más Porque tú verás el hotel Cada día y cada noche ya vives sin ilusión Porque tú te fuiste y le rompiste ese corazón Porque te marchaste y le dejaste ahí Solo dolor Y ahora llora por la noche porque ya no puede más Si la soledad le duele y no quiere recordar Solo quiere volver atrás Y volverte a amar Sientes frío con el corazón malherido Pensando en él y en momentos que se anío No puedes más, lo sé, te duele el ayer No fuiste la misma desde que se fue Dile que no extrañas, díselo Dile que tu vida perdió el cómodo y que te mueres por su amor Dile que te mueres por su amor Que tiene roto el corazón Y se marchó con tu ilusión Y se marchó con tu ilusión Que los recuerdos te hacen llorar Que por la noche duele y más Porque tú verás el hotel Pasando un momento extraña su piel Pensando en sus besos Necesita su calor Necesita su calor porque ves de que se fue Solo escucha esta canción Porque tú verás el hotel Y se marchó con tu ilusión Que los recuerdos te hacen llorar Que por la noche duele y más Porque tú verás el hotel Pienso que no te ha ido Pero sé que ya no está Mis sabanas huelen a ti No paro de llorar Son tantos los recuerdos Los crimen de mi pena Las noches son tan largas Mirando a la luna llena Y no quiero dormir Solo quiero soñar Que aún está conmigo Y nunca te marchará No, yo no te puedo olvidar Vuelvo por besarte una vez más Son tantos recuerdos que se van Y al despertar Lloro cada mañana y al recordar Tu beso y caricia no volverán Pero mi corazón te extrañará Y ahora que mi corazón Se rompe sin tu querer Pero no me rendiré Te buscaré Te buscaré en esa noche fría Y ya no sé Y ya no sé Si lo nuestro se acabó para siempre Y me reventó el pie Y ya sé que me acostumbré Pa' de respetar cada día Y se puede amanecer Y ya no sé Si lo nuestro se acabó para siempre No, yo no te puedo olvidar Vuelvo por besarte una vez más Y ya no sé que me arrepentiré Son tantos recuerdos que se van Y al despertar Lloro cada mañana y al recordar Tu beso y caricia no volverán Pero mi corazón te extrañará Y se comentan Y se comentan Que ni siquiera preguntas por mí Que ahora te ve muy feliz Libre como tú querías Amigo, si la de cuenta de Dile que sigo extrañando Su piel, sus besos de miel Recordando el ayer Me pregunto por qué Me deja tan solo vacío Y sin tu querer Pero puede que yo ya no esté Y en el caso que quiera volver Puede ser mi tarde mujer No, yo no te puedo olvidar Vuelvo por besarte una vez más Son tantos recuerdos que se van Y al despertar Lloro cada mañana y al recordar Tu beso y caricia no volverán Pero mi corazón te extrañará Te extrañará Te llamará Te buscará Y hasta el final Se acabó el amor Ahora quieres volver Y no te puedo perdonar En mi vida se acabó el amor Mi corazón te quiere olvidar Ahora quieres volver Y no te puedo perdonar En mi vida se acabó el amor Mi corazón te quiere olvidar Todo comenzó Yo sin darme cuenta Que mi corazón No echaba en falta tu presencia Y se acabó el amor Y se acabó el amor Por mucho que nos duela Tenemos que ser fuertes Y luchar contra la marea Ahora quieres volver Y no te puedo perdonar Y no te puedo perdonar En mi vida se acabó el amor Mi corazón te quiere olvidar Ahora quieres volver Y no te puedo perdonar En mi vida se acabó el amor Mi corazón te quiere olvidar No lo intentes Tú No lo intentes Porque mi corazón Cicatrizó de repente Él ya no cree en tus mentiras Cuántas veces lo ha engañado Y ahora viene arrepentida Ya no te quiere a mi lado Ahora quieres volver Y no te puedo perdonar En mi vida se acabó el amor Mi corazón te quiere olvidar No quieres volver al pasado Te ha borrado de mi vida Él no quiere seguir jugando Se acabaron tus mentiras Ahora quieres volver Ahora quieres volver Y no te puedo perdonar En mi vida se acabó el amor Mi corazón te quiere olvidar Ahora quieres volver Y no te puedo perdonar Y no te puedo perdonar En mi vida se acabó el amor Mi corazón te quiere olvidar Ahora quieres volver Ahora quieres volver Rompiendo corazones ber Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay A ver que todo pasó Y a pasado el tiempo Cicatrizó mi corazón Me voy a hacer más fuerte, voy a curar mi herida, pasaré esta tormenta y volveré a ser mi vida. Ya no voy a creer en el amor, me hizo mucho daño y eso no tiene perdón. Ahora ya no quiero amores, quiero disfrutar, voy rompiendo corazones. Ahora ya no quiero amores, quiero disfrutar, voy rompiendo corazones. Ahora ya no quiero amores, quiero disfrutar, voy rompiendo corazones. Ahora ya no quiero amores, quiero disfrutar, voy rompiendo corazones. Aprovecho que se fue, retomaré mi día y no volveré a caer. En la tampa de un amor no correspondió, son cosas del amor, son cosas del destino. Va a tocar perder, en el hecho del amor, me hizo mucho daño y no le vuelvo reto. Va a tocar perder, en el hecho del amor, me hizo mucho daño y no le vuelvo reto. Ahora ya no quiero amores, quiero disfrutar, voy rompiendo corazones. Ahora ya no quiero amores, quiero disfrutar, voy rompiendo corazones. Ahora ya no quiero amores, quiero disfrutar, voy rompiendo corazones. Ahora ya no quiero amores, 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 voy rompiendo corazones. Sola tú no quiero amores, voy rompiendo corazones. Sola tú no te sientas sola, olvídate del amor, que tú sonrisa y enamoras. Sola tú no te sientas sola. No mires atrás, que la vida es muy bonita. Tienes que salir adelante, hay que luchar todos los días. Ya vendrá ya algún día un amor sincero, que cautive tu cariño y saldrá ya de tu infierno. Sola tú no te sientas sola y olvídate del amor, que tú sonrisa y enamoras. Sola tú no te sientas sola y enamoras. Sola tú no te sientas sola, olvídate del amor, que tú sonrisa y enamoras. Y enamoras, tu sonrisa y enamoras. Sola tú no te sientas sola y enamoras. Ya he dejado el camino que tanto daño te ansía. Ahora sales a la calle y tú ya no eres la misma. Sola tú no te sientas sola y olvídate del amor, que tú sonrisa y enamoras. Sola tú no te sientas sola y olvídate del amor, que tú sonrisa y enamoras. Sola tú no te sientas sola y olvídate del amor, que tú sonrisa y enamoras. Sola tú no te sientas sola y olvídate del amor, que tú sonrisa y enamoras. Sola tú no te sientas sola y olvídate del amor, que tú sonrisa y enamoras. Sola tú no te sientas sola y olvídate del amor, que tú sonrisa y enamoras. Sola tú no te sientas sola y olvídate del amor, que tú sonrisa y enamoras. Sola tú no te sientas sola y olvídate del amor, que tú sonrisa y enamoras. Sola tú no te sientas sola y olvídate del amor, que tú sonrisa y enamoras. Ya no lloraré por ti, te dejaré escapar, te dejaré de amar, espero que seas feliz, con otro nuevo amor, me alegraré por ti. Ay ya, ay ya, quiero que tú sepas, que aún te sigo yo queriendo, ahora me encuentro solo, llorando en mi silencio, espero que algún día, no te vayas a arrepentir, porque ya será tarde, ya no habré olvido de ti. Ya no lloraré por ti, te dejaré escapar, te dejaré de amar, espero que seas feliz, con otro nuevo amor, me alegraré por ti. No, ya no habrá vuelta atrás, nuestro amor ya se acabó, hoy tenemos que olvidar, lo que un día comenzó. Ya no lloraré por ti, te dejaré escapar, te dejaré de amar, espero que seas feliz, con otro nuevo amor, me alegraré por ti. Ya no lloraré por ti, ya no lloraré por ti, ya no lloraré por ti. Espero que seas feliz, con otro nuevo amor, me alegraré por ti. Si te doy un beso por ti, me alegraré por ti, me alegraré por ti. Si te doy un beso por primera vez, si te doy un beso por primera vez, y no sientes nada, entonces aléjate. Porque le hace daño a mi pobre corazón, se muere de dolor. Compréndelo, que un amor no es solo pa' un rato, un amor es pa' toda la vida, que a un amor no se le hace daño. Será una parte de mi corazón, la que maneja el barco, la dueña del timón. Si te doy un beso por primera vez, si te doy un beso por primera vez, y no sientes nada, entonces aléjate. Porque le hace daño a mi pobre corazón, se muere de dolor. No lo dudes, porque ya siento teniéndote a mi lado. No me hace falta que me hayas besado, para decirte que ya siento por ti. Así que ven y bésame, yo nunca te daré la palabra. Quiero ser feliz contigo, y aquí sobran las palabras. Si te doy un beso por primera vez, y no sientes nada, entonces aléjate. Porque le hace daño a mi pobre corazón, se muere de dolor. Si te doy un beso por primera vez, y no sientes nada, entonces aléjate. Porque le hace daño a mi pobre corazón, se muere de dolor. Si te doy un beso por primera vez, y no sientes nada, entonces aléjate. Porque le hace daño a mi pobre corazón, se muere de dolor. Si te doy un beso por primera vez, y no sientes nada, entonces aléjate. Porque le hace daño a mi pobre corazón, se muere de dolor. Dime si tú estás enamorada, déjame que yo me vaya. Y abra mi ala, y así te puedo olvidar. Dime niña si hoy tu querer, se ha quedado en el ayer, con el roce de mi piel. Y ahora me preguntaré por qué, si mi alma te entregué, mi corazón me va a romper. Tantas noches de beso y de miel, de cariño y de placer, y justo al amanecer. Dime niña lo que vas a hacer, aunque no puedas creer, que ya no te vuelva a ver. Dime si tú estás enamorada, déjame que yo me vaya. Y abra mi ala, y así te puedo olvidar. Dime si tú estás enamorada, déjame que yo me vaya. Y abra mi ala, y así te puedo olvidar. Dime si tú estás enamorada, déjame que yo me vaya. Y abra mi ala, y así te puedo olvidar. Dime si tú estás enamorada, déjame que yo me vaya. Y abra mi ala, y así te puedo olvidar. Porque no olvido, la noche que tú y yo vivimos, tantos recuerdos que llevo conmigo. Pero tú te apartas, me tratas como un amigo, yo no sé quién soy, pero ayer fui tu abrigo. Se fue tu querer, ya no sé qué hacer, si vi ya menos la luna sin el roce de tu piel. Destrozado, porque tú no estás a mi lado, déjame volar pa' borrar todo lo que te he dado. Tantas noches de beso y de miel, de cariño y de placer, y justo al amanecer. Dime niña lo que vas a hacer, aunque no puedas creer, que ya no te vuelva a ver. Dime si tú estás enamorada, déjame que yo me vaya. Y abra mi ala, y así te puedo olvidar. Dime si tú estás enamorada, déjame que yo me vaya. Y abra mi ala, y así te puedo olvidar. Dime si tú estás enamorada, déjame que yo me vaya. Y abra mi ala, y así te puedo olvidar. Dime si tú estás enamorada, déjame que yo me vaya. Y abra mi ala, y así te puedo olvidar. Dime si tú estás enamorada, déjame que yo me vaya. Y se puso bonita para bailar, sonríe que esta noche tú brillarás. Ya no se quiere enamorar. Y ahora que lo pido, te llevas tú ya no estás conmigo. Morraré los recuerdos que viví contigo. Déjalo ya, que se vaya y que no vuelvas más. Que no mereces tus lágrimas. Y aunque te duela perderlo, tú vas a ganar. Camarero, tráele otra botella. Y esta noche, princesa, tú serás la estrella. O tú estás con el piso borrando sus huellas. Te sientes una modelo pasarela. Solo dile que no eres de nadie. Que tú vuelas con el aire. Que llegó su último baile. Y que brinda por el día en que se marchó. Y aunque pasé tantos días sufriendo por tu amor. No quiero saber más de ti. No quiero tu perdón. Un, dos, tres. Se puso bonita para bailar. Sonríe que esta noche tú brillaras. Ya no se quiere enamorar. Y ahora que lo pido, te llevas tú ya no estás conmigo. Borraré los recuerdos que viví contigo. Y hoy le di salió. A eso un día le dolió. Y luce una sonrisa. Y hoy de nuevo brilla solo. A dejó su pena guardadita nunca. Y se puso bonita. Y pa' la calle ya salió. Y esta noche bebe por vial. Bailándose van las penas. Y los recuerdos de ese amor. Ella sola y una en un millón. Ya no quiere más amores. Tiene roto el corazón. Ella tiene roto el corazón. No quiere más sabores. Ni más desilusiones. Solo quiere vivir. Es un mundo de colores. Y se puso bonita para bailar. Sonríe que esta noche tú brillaras. Ya no se quiere enamorar. Y ahora que lo pido, te llevas tú ya no estás conmigo. Borraré los recuerdos que viví contigo. Lo hicimos de nuevo. Estuvo que nunca falla. Vaya de Jiménez. Y Antonio Martín. Lorena Santos. Y el visado en los controles. Y se puso bonita. Ella se puso linda. Y sale para bailar. Y sale para bailar. Déjame ser el aire que mueve tu pelo Quiero ser el príncipe de tu cuento Mírame y no me niegues que me quieres Te lo noto en tu mirada que estás enamorada Yo te daré tu tiempo y te esperaré No me tardes mucho porque loco me voy a volver Deja que te abra ya mi corazón Me escribiremos juntos una bonita historia de amor Te amaré y te respetaré Pero por favor, déjame ser Déjame ser el aire que mueve tu pelo Quiero ser el príncipe de tu cuento Déjame ser el aire que mueve tu pelo Quiero ser el príncipe de tu cuento Sabes bien que yo de ti me enamoré Pero me da miedo de volver a perder Daré un paso adelante y volveré a confiar Perderé los miedos de volverme a enamorar Necesito a mi lado un amor de verdad Borrar de mi memoria Borrar de mi memoria Y no mirar hacia atrás Necesito a mi lado un amor de verdad Borrar de mi memoria Y no mirar hacia atrás Déjame ser el príncipe de tu cuento Déjame ser el aire que mueve tu pelo Quiero ser el príncipe de tu cuento Ya llevamos tiempo con esta historia Hagamos de este cuento la realidad Vivamos el momento, no nos da miedo Temo nuestro cuerpo y hagámoslo vida Quiero sentir el calor que deprende tu cuerpo Tenerte y besarte hasta la eternidad Quiero que cojas mi mano y camines mucho Y hacer de esta historia un bonito fin Yo me veo contigo, solo tú lo sabéis Nos vemos hasta un día que no lo veo a nadie Siempre soñé contigo y eres mi destino Ojalá nunca te apartes de mi camino Yo me veo contigo, solo tú lo sabéis Nos vemos hasta un día que no lo veo a nadie Siempre soñé contigo y eres mi destino Ojalá nunca te apartes de mi camino Quiero gritar al aire, eres mía Eres la melodía de mi despertar Y eres mi locura, mi deseo Me pierdo hasta tu forma de caminar Dame solo una razón Y lo veo contigo y lo veo a nadie Dime que me vas a amar y lo dejo todo Yo me veo contigo, solo tú lo sabéis Nos vemos hasta un día que no lo veo a nadie Siempre soñé contigo y eres mi destino Ojalá nunca te apartes de mi camino Yo me veo contigo, solo tú lo sabéis Nos vemos hasta un día que no lo veo a nadie Siempre soñé contigo y eres mi destino Ojalá nunca te apartes de mi camino Yo me veo contigo, solo tú lo sabéis Yo me veo contigo y solo tú lo sabéis Nos vemos hasta un día que no lo veo a nadie Siempre soñé contigo y eres mi destino Ojalá nunca te apartes de mi camino ¡Oh! Oh! 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 Todas las noches a acostarme en un sin vivir Miro al lado de mi cama No te veo a ti Reunido de recuerdos Que sólo me recuerdan a ti ¡ihihihi! Todas las noches a acostarme en un sin vivir Miro al lado de mi cama No te veo a ti, tengo un nido de recuerdos que solo me recuerdan a ti Desde que tú te marchaste, para mí nada es lo mismo No hay idea de imaginarte, te llevaste en mi cariño Por muchos días que pasen, yo no te podré olvidar Te veo por todas partes, dame otra oportunidad Solo quiero que recuerdes, el cariño que te daba Yo te di toda mi vida, y ahora tú me das la palabra Toda la noche al acostarme, uno sin vivir Miro al lado de mi cama, no te veo a ti Te he unido de recuerdos, que solo me recuerdan a ti Toda la noche al acostarme, uno sin vivir Miro al lado de mi cama, no te veo a ti Te he unido de recuerdos que solo me recuerdan a ti Vuelve, por favor vuelve a mi vera Si no te tengo conmigo me voy a morir de pena Porque yo no me imagino una vida sin ti Por mucho que yo lo intento siempre acabo pensando en ti Venga inténtalo, venga que a mi lado dame tu calor Si ya no funciona entonces olvídalo, solo una vez más Venga inténtalo Todas las noches la compré, me hubo sin vivir Miro al lado de mi cama, no te veo a ti Te he unido de recuerdos que solo me recuerdan a ti Todas las noches la compré, me hubo sin vivir Miro al lado de mi cama, no te veo a ti Te he unido de recuerdos que solo me recuerdan a ti Miro al lado de mi cama, no te veo a ti Y dejamos atrás lo que nos conviene Prometo a hacerte feliz, dime que me quieres Quiero que me des el amor que nos pertenece Y dejamos atrás lo que nos conviene Prometo a hacerte feliz, dime que me quieres Ven, tómame tus besos y agárrame fuerte Susurrame al oído que he hecho para siempre Te entregaré todo mi amor, de mí nunca te alejé Porque tú eres mi sueño, el mejor de mis pecados Y eres el dueño No quiero probar otros labios, sé que de mí tú estás enamorado Te paso los días sin dormir si no estás aquí Quiero que me des el amor que nos pertenece Y dejamos atrás lo que nos conviene Prometo a hacerte feliz, dime que me quieres Quiero que me des el amor que nos pertenece Y dejamos atrás lo que nos conviene Prometo a hacerte feliz, dime que me quieres No te lo pienses más y volvamos a empezar Quiero ser la dueña de tu defecta Tenerte conmigo, tenerte conmigo y abrazarte tan fuerte Tenerte aquí cerca hasta la eternidad Eres mi sueño, el mejor de mis pecados Y eres el dueño No quiero probar otros labios, sé que de mí tú estás enamorado Me paso los días sin dormir si no estás aquí Quiero que me des el amor que nos pertenece Y dejamos atrás lo que nos conviene Prometo a hacerte feliz, dime que me quieres Quiero que me des el amor que nos pertenece Y dejamos atrás lo que nos conviene Prometo a hacerte feliz, dime que me quieres Prometo a hacerte feliz, dime que me quieres